Hola amigos, bienvenidos una vez más. Este es el segundo capítulo de Ninja Heart. Y pues bueno, nos habíamos quedado en que Ami había desaparecido y nosotros despertamos de nuestro coma. Y pues, vamos a ver. Habíamos entrado a la casa del fabricante y técnicamente no nos quieren ahí. Ah, hola. Una pequeña muñeca adelante. ¡Andante! De alguna manera tengo la corazonada de que es inofensivo. Hola. No dice nada. Voltio. Un momento, por favor. Ah, sí. Es que creo que se me estaba alentando un poquito porque tenía unas cosas abiertas. Bueno, busto normal. Parece que la cabeza de la estatua puede ser girada. Puede ser un sistema de interruptores, pero no conozco la secuencia correcta. ¿Qué no viste? ¿Es que volteó? Perdonen si digo malas palabras a veces. Un muñeco cerdo. ¿Qué? ¿Un muñeco cerdo? Una pequeña... Una muñeca cubierta de telarañas. Ah, necesito mis lentes. ¿En serio? ¡Y está siguiendo! Solo muñecos de conejo. Sí, ya... No está siguiendo, qué miedo. ¿Revelar pistas? Sí. Alma muerta. Encuentre el objeto para destruir el gran armadio de allí. Algo pequeño, pero inflamable. Una muñeca. Un gran y pesado armadio está bloqueado en el camino. Huele como gasolina. Este armadio está cubierto de aceite. ¿Me distingue a encontrar así como un encendero? ¿Por favor? ¿Entonces? Gusto verde. Parece que la cabeza puede ser girada. El otro día a gusto no... Voy ahí con... Ahí. ¡Ay, demonios! ¡Eh, me están contando también los pasos! Bueno, vamos a buscar un encendedor o algo. ¿Qué? 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 ¿Hola? ¿Hola? Me dio miedo a entrar ahí. ¿Para dar pistas? Alma muerta. Tres bustos en esta casa se parecen esas tres hermanas. ¿Qué color viene primero? ¿Cuál es el segundo y cuál es el tercero? El resto depende de ti. Ahora, asegúrate de hablar con todas esas orables hermanas primero. Vamos a hablar con esas orables monocas. Me veo enferma. Con este color verde. Aunque soy la mayor de todas. Lo que eres poner una vocecita de fresita, no sé. Donna. Soy la más joven. ¿Ves? No estoy enferma como el resto de mis hermanos. Genie. Ser la mediana significa tener este síndrome morado. ¡Hola, chico! ¿Tengo que hablar con él? Creo que esto lo tengo que apuntar, si no me acuerdo. A ver. Bueno, que aquí tengo un cuaderno. Pero ¿de quién es, por cierto? No es mi cuaderno. Pero este lo voy a usar. Este. Este me arrugues. Entonces vamos a poner... Verde. Es la mayor. Rojo. Es la pequeña. Oye, yo soy la meriana y no... No estoy morada. Morada. Estupiado. Igual a... Mediana. Y hablamos en ese hombre. Vale. No guardeo, sí. Porque... No sé, ese chico me matará. ¿Dónde he visto ese mismo chico? Se está moviendo. Por su cuenta. Solo una vieja camisa. Nada interesante. Estúpida. Sería épico que cuando hubieras eso... Un screen. Está muy nublado fuera. Apenas puedo ver la luna llena entre las nubes. Vale. Vale. Son. ¿Qué chingada? ¡Ahí está el busto! ¡Ami! ¡Ami, vuelve! Día de adiós del fabricante de muñecas 1 La chica y la muñeca Muñecas Bajo un buen cuidado, una muñeca estará en una buena condición por un largo periodo de tiempo Cosa que yo no hice Pero conozco a los niños, ellos nunca cuidan a sus muñecas de esa forma Es cierto Ah, está hablando Si sus muñecas se rompen y se vuelven viejas, las tiradan Viví pensando de esa manera Hasta un día Un encuentro fortuito con una joven niña Cambió mi forma de pensar Gana Hola, niña que desapareció Oh, entonces... ¿Por qué? ¿Por qué no puedo jugar con vosotras? No tienes ninguna muñeca Eso es una muñeca Sí, una muñeca No hay fiesta del té con nosotras No hay muñeca No hay... Sí, muñeca No hay fiesta ¿Qué? ¿Cómo que necesito una muñeca para tener una fiesta? ¿Qué pasa con estas niñas? Antes te decían Ah, pues no tienes muñeca Te he puesto una O jugaban Un albincito Yo qué sé Vete Yo que tú las mato Fabricante de muñecas No llores, cariño ¿Qué ocurrió? Mis amigas Tú no llames eso amigas No son amigas No quieren jugar Conmigo No tengo ninguna muñeca Mami, papi Nunca me he comprado en una No les gusta que juegue con muñecas ¿Por qué? ¿Qué eres un chico? Juneta, voy a ser de esas de las mamás De que, ah, sí, quieres jugar con muñecas Está bien, está bien Y nomás que no le digas a nadie Ya veo ¿Cuál es tu nombre? Kana ¿Kana-chan? ¡Oh, chan! ¿Cómo es un croc este tipo? ¿Crees en la magia? ¿Magia? Sí, pero no es la de Disney Y todas esas cosas Ahora cierra los ojos Y cuenta hasta tres Vale Uno Dos Tres Tres Vale Ya puedes abrir los ojos Una muñeca bonita ¿Qué pasa? Mami Me dijo que no aceptes cosas extrañas Vaya Si eres una niña Si eres una buena niña Es un regalo mío Ay, estúpida Ay, estúpida Como está Cariño Así que Está bien cogerlo ¿En serio? ¿En serio? Gracias, señor La cuidaré muy bien De nada Ahora puedes unirte a tus amigas Que no son amigas Una amiga no te saca de una fiesta de té Porque no tengas una muñeca Bueno, no sé Yo nunca he tenido una fiesta de té Con una amiga Sabía que todos los niños Que conocía Dirían eso Cuando les diesen Los muñecos Tras varios años Esos muñecos Que se habían roto O arruinado Regresarán a mí Por ellos mismos Los muñecos Que dicen Tenían una cierta magia Estoy leyendo todo mal Regresarían a mí Por ellos mismos Los muñecos Que hice Tenían una cierta magia Mientras no se rompiesen Darían diversión Y felicidad Sin fin a los niños Repararía los muñecos rotos Que habían regresado Y se los daría A otros niños Pero tras 10 años La muñeca de Kana Nunca volvió a mí Me dio curiosidad Y decidí ir a encontrarme Con ella El siguiente año Solo la muñeca De una chica joven Un piano Hay algo atascado Entre las teclas Solo la muñeca De un ángel Yo me la llevo Solo la muñeca De una chica joven No puedes tomar Nada de las teclas Muy bien Entonces Esta es Busto morado Tierra de la palanca No Esta está equivocada Tengo que ir Este muñeco Esta sujetado A una llave Sujetando A una llave Mi sombrero Mi sombrero ¿Dónde está mi sombrero? La cabeza del muñeco Ok Nos testéis Un poquito raro Que un Pollo Hable Bueno ¿Y Sakuza? Gusto verde ¿Y Sakuza? No me saco No me saco Gusto normal No Me falta uno Entonces Si hablo con esa cosa ¿Me va a matar? Voy a dar una otra partida Porque más ceder que La caí Una marineta Aunque no se está moviendo ¿Por qué esa cosa? Había una habitación Aquí Cerrado Vale 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 Vale, entonces ¿Cómo era esto? Justo ¿Cómo era? ¿Pirar de la palanca? ¿Qué chingada madre? ¿Qué pasa con el piano? ¡Sí! Yo también pregunto Lo revisaré Lo revisaré Ya me mató el piano ¡Ya me mató el piano! Un encendedor Entre las teclas Aunque está vacío No tengo el oculto correcto Para eso Ah, vale Si ya lo tengo Entonces Me asustó Ah, vale Ya tengo el encendedor Me falta Por si acaso Y me falta El líquido Para el encendedor Entonces Ya la última Sería esta Espero que así sea Gusto normal Tirar del interruptor ¿Sí? ¿Qué acabo de hacer? ¿Se escuchó un corazón? Eso quiere decir Que algo viene ¡Ah, joder! ¡Ah! Así ha asesinado Un momento ¡Yay! Biffyver Gameover Bueno, amigos ¿Qué habíamos hecho aquí? Matiado de la muerte Y tenemos El No tenemos nada Entonces Quiere decir Que no hay más El resto Un encendedor De las teclas Aunque está vacío ¿Usar objeto? No No tengo el objeto Correto para esto Bueno Cocina Me morí Porque me siguió Esa cosa Tengo la verde Ahora Y ¿No me vas a decir Nada? Y sí Era esta Efectivamente Ahora se supone Que creo que tengo Que correr hasta allá Te Bun�� Joder 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 Jeje Joder La muñeca de una chica está sosteniendo el hilo de coser. No puedo cogerlo. Lo está agarrando verdaderamente fuerte. Shit. Necesito una pista. Solo una planta. Solo una planta. Vamos por aquí. Hola, chicas bailarinas. Una muñeca no encaja aquí, pero no puedo quitarla del sitio. ¡Ay, hay una cosa que me va a atacar! Una muñeca de una mujer joven. Nada sospechoso. Invitaba a cinco. El rey conejo se está escondiendo en un agujero. Engañó a Miranda para que tomase su lugar. Invitaba a seis. ¡Oh, no! ¡Vos está en problemas! ¡No puedo mirar! ¿Qué pasa ahí? ¿Me va a matar esa cosa? Verde. No, iré al baile. Un momento, por favor. ¿Ahora sí? Mi mamá me llamó. ¿Qué querés ver? No, iré al baile. Nadie... Verde. Yo no veo negro. Ustedes le ven... Un gran osito de peluche. Parece como si estuviera observando. Ya sé lo que significa eso. Malo. Malo. Te estoy vigilando, oso. Obtuviste la llave de la cocina. ¡Ah! Me ha sido asesinado. ¡Mierda! ¿Qué demonios fue eso que me mató? ¿Qué demonios fue eso que me mató? Bueno. Supongo que ya lo voy a estar dejando aquí. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Abajo dejaré el link del primer capítulo de Ninja Heart. Y pues... Maldita cosa que salió de la nada. Sabía que iba a salir algo, pero no sabía de dónde. Es que cuando escuchas el corazón, dice... Bueno, eso te dice que algo se acerca. En fin. ¿Por qué a mí? Bueno, ya. Bueno, adiós. Nos vemos para la próxima, entonces. Eh... Aún sigo buscando un juego... Que sustituya... No sé a quién... A quién va a sustituir. Pero juego para el próximo día. La próxima vez, más bien. Y pues nada. Nos vemos, entonces. La próxima vez, más bien.